Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. La gente se levantaba temprano para trabajar y que ya que se me acabe la monetización, que ahora sí voy a andar como perro trabajando y que no sé qué, y que es lo que quiere pues, que ande como perro trabajando, no quiere que monetice, no quiere, le da coraje, le duele el alma, ¿ustedes creen? Y ya le habla de mí y hace sus videos también para monetizar y no más, hablando de mí no deja de hablar de José Torres y que José Torres y que José Torres y él ganando dinero y monetizando y de eso no dice nada, no vas a meter a mí, que ya que se te cabe la monetización y que no sé qué, ahora están diciendo que van a quitar TikTok, ahí están saliendo y me están y dicen que ahora sí pues los que monetizan en TikTok que se van a quedar este, se van a quedar pues sin dinero ya y que los que se creen famosos en TikTok ahora ¿qué van a hacer? Y pues yo, yo no subo videos en TikTok, yo no me creo famoso y tampoco monetizo, yo TikTok no lo uso para nada, para nadita, no me gusta perder el tiempo ahí, paga cualquier centavillo, yo no voy a perder ahí mi tiempo, no me gusta usar TikTok, no más lo tengo por tenerlo, pero a lo mejor soy uno de los más virales en TikTok, pero porque otra gente sube todas mis cosas que yo hago y todo, para ellos generar y ganar dinero a costillas de mí, pero está bien, me dan fama, está bien, se vale, ellos ganan dinero y me hacen famoso a mí, hacen que sobresalga mi imagen o lo que sea y pues yo sigo haciendo videitos y pues la gente los mira, ¿por qué? porque están hablando de mí cada día y pues José Torres sigue arriba, aunque se burlen de mí, aunque hagan lo que quieran, cada burla me da para comer, gracias a Dios. Y pues si se burlan de mí, no me agüito porque se burlaban de Jesucristo y Jesucristo era el rey, imagínate, ahora el chavo del ocho, Roberto Gómez Bolaños, hacía pura payasada, hacía puros chistes, puras bromas, se reían de él, se burlaban de él y fíjate, fue uno de los más millonarios y el programa número uno en todo el país entero. ¿Cómo ven? Así son las cosas. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. Gracias por ver el video.